y todavía lo que nos queda por delante, pero hoy tenemos un motivo de celebración, hoy tenemos un motivo de alegría y tenemos un motivo más para pensar que Madrid tiene más futuro que nunca, que la esperanza nunca la debemos perder. Es una candidatura que retrata lo mejor de nuestra historia, lo mejor de nuestra cultura, lo mejor de nuestra ciencia, lo mejor de nuestras artes, pero también lo mejor de nuestro futuro. El primer lugar inscrito como paisaje urbano porque forma parte de nuestra historia, pero las ciudades en el futuro no se podrán entender si no sabemos cómo somos capaces de afrontar el resto de la sostenibilidad. Y lo singular verdaderamente de este proyecto es precisamente que es un paisaje urbano que por tanto marca el camino para que Madrid y los maileños podamos recuperar ese futuro que la pandemia se pretende arrebatarnos pero que no lo va a conseguir. Por eso, insisto, muchas gracias al Gobierno de la Nación, al Gobierno de la Comunidad de Madrid, a la alcaldesa Ana Botella, a la alcaldesa Manuela Carmena con sus equipos de trabajo porque gracias a esa colaboración y a esa continuidad institucional hoy podemos decir por fin que Madrid es patrimonio mundial. Muchas gracias. Gracias.